Música Muy buenas noches familia cordobesa reunida frente al televisor Bienvenidos a Cinco Noches, bienvenidos a la segunda de la semana Noche en la que en la mesa tendremos política y economía Y estaremos analizando todo este paquete de reformas que ha lanzado Mauricio Macri Y además en nuestro living ya estamos con nuestros invitados Ya están todos ubicados porque vamos a hablar sobre neurociencia y educación Neurociencia aplicada o cual sería el aporte de la neurociencia a la educación La inteligencia emocional y muchísimo más Gran noche para quedarse ahí, para quedarse mirando Vemos los anticipos y después abrimos el juego, dale Quédate para ver Cinco Noches Charlaremos sobre educación y neurociencia Una nueva forma de enseñar En Cinco Noches Política y Economía Repercusiones y voces a una semana de las elecciones Nuevas medidas y cómo sigue el mapa político y económico Esto es Cinco Noches En vivo por Canal 10 Estamos en vivo y ya estamos aquí en nuestro living con nuestros invitados El tema central de hoy, lo que ya vimos Neurociencia y educación Aportes de la neurociencia, de la inteligencia emocional a la educación Y como siempre con especialistas Para poder charlarlo, para poder debatirlo Y además para informarte que mañana va a haber una gran jornada Desde muy temprano en la Universidad Nacional de Córdoba Donde vas a poder asistir a charlas, a debates, a talleres Y a montones de actividades que están relacionadas con la neurociencia y la educación En primer lugar la presento a la licenciada Karina Lescano Que es psicóloga de la Escuela José Peña Buenas noches, bienvenida Buenas noches, Kai, ¿cómo estás? Todo bien, gracias Gracias por venir Muy contenta de estar acá, gracias por invitarme Lindo living para charlar sobre el tema Pero porque además de los invitados saben mucho de neurociencia también Y por eso vamos a estar hablando con ellos Está Marisa Faila con nosotros Que es presidenta de la Fundación Inclusión Social Sustentable Buenas noches, bienvenida Buenas noches, ¿cómo va? Gracias Bueno, gracias por venir Muchísimas gracias Mili Felicia, muy buenas noches Buenas noches ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, tan nervioso Hoy no está con azuta, tengo que defender a Rivero No, no, estoy muy bien Estoy muy bien, estoy esperando el paso a paso y el minuto a minuto Que me va a ir informando el operador ¿La negociación es súper clásico o que pierda a Rivero hoy? No, es súper clásico, siempre Lo más importante es que ganemos a siempre Por favor, me parece muy bien Oresta Lucero, muy buenas noches, bienvenido Gracias, Kai ¿Cómo venimos con neurociencia e inteligencia emocional? Fascinado Sí, absolutamente Hablábamos antes de entrar A veces yo digo que deberíamos filmar Filmar y emitir la previa y los cortes Porque con los invitados tenemos una previa Claro Donde conectamos y en los cortes ¿Vos sabés que ante mención es un programa que se llama los cortes? Los cortes En los cortes, si el tema pesa Sin las cámaras se habla mucho Pero fascinado Sí, sí, absolutamente Bueno, y en el mundo publicitario además Todo lo que es inteligencia emocional y neurociencia Hay muchísimo En la comunicación La policía quedó chiquitita en relación al mundo de la comunicación Es verdad Vamos a ver de qué se trata la neurociencia Vamos a ver cuáles son los aportes de la neurociencia a la educación Qué aportes podría hacer y qué aportes ya hace Lo vemos y luego lo charlamos Dale La función de la neurociencia es tratar de comprender la manera de cómo la actividad del cerebro Se relaciona con la psiquis y los comportamientos Comprender la función cerebral es imprescindible para poder entender también los procesos de enseñanza Mañana llega a Córdoba Motus Una jornada para generar espacios de debate sobre neurociencia en la educación Es organizado por la Fundación Inclusión Social y la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba Se llevará a cabo de 9 a 18 en el auditorio de la Facultad de Odontología de la UNC El proceso de enseñanza-aprendizaje va mucho más allá de la cuestión técnica que cada docente da Si no es de qué forma puedo llegar más cerca a qué le está pasando, qué está viviendo el alumno Cómo las emociones, cómo los estados de ánimos nos afectan en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje Todo aprendizaje complejo depende de que estos circuitos se interconecten físicamente Y se interconectan a través de la palabra de moda en neurociencia que es plasticidad neuronal Cuando aprendemos, nuestro cerebro se está modificando Estos circuitos se están interconectando y al interconectarse generan funciones nuevas Todo aprendizaje es así, no hay excepción a la regla Si vos querés que el alumno esté, tiene que estar todo el tiempo Nuestro cerebro no está preparado para estar quieto ¿Se entiende? Ustedes empiezan a mirarse entre sí y van a ver que a medida que pasan las charlas Se empiezan a mover la patita, el pelito, un moquito, te sacás No podés estar quieto en un aula El chico necesita moverse, necesita participar, necesita estar activo Este es el primer consejo Porque además, viene algo terrible Ningún cerebro se somete pasivamente a una clase ¿Cuál es la importancia de la neurociencia en el ámbito educativo? ¿Qué papel juega la afectividad y las emociones en la educación? Algunas de las preguntas de las que vamos a ir partiendo cuando empecemos a plantear esto Y tiene que ver también con que cuando hablábamos de educación O cuando hablábamos de que la educación podía llegar a estar atrasada con respecto a los métodos Se nombraba mucho la problemática de no sabemos cómo llegarle al alumno Es muy difícil Estos viejos métodos con alumnos nuevos o con jóvenes Es muy difícil por ahí Y bueno, aquí es donde entra la neurociencia o la inteligencia emocional Ver de qué manera a través de los sentimientos Ver de qué manera a través de la empatía que se puede generar Mucho más allá del contenido duro en sí Mucho más allá de la dinámica de aprendizaje en el aula Es de qué manera, de manera emocional o de manera afectiva Se acerca o se puede acercar para que el cerebro esté predispuesto realmente al aprendizaje Ahora, la neurociencia podría ser este y muchísimos aportes El tema es que el cambio que hay en el medio es muy grande también, ¿no? Es así y además hay un montón de información que avala esto de cómo las emociones Son el sustento principal para aprender Hoy en día yo me encuentro con niños que tienen tanto acceso a la información Que pueden saber un tema más que yo, más que vos Nombres de dinosaurios larguísimos Y la información, ellos tienen acceso Saben a dónde acudir y saben cómo usarla Pero qué es lo que juega en ese momento La motivación, la emoción Y hoy en día las aulas, los dispositivos antiquísimos Donde el alumno está sentado horas enteras En un pizarrón pasivo El niño se aburre y no guarda en su memoria La memoria es emocional Entonces viene, digamos, está directamente relacionado y ligado a eso Si no memoriza, si no retiene, es muy difícil que lo aprenda Claro, totalmente Y que no lo experimente Porque hoy en día ver en una hoja un escrito No es lo mismo que vivenciarlo, experimentarlo Y bueno, la relación emocional con el docente y con los pares Por ahí juega ese rol motivacional Claro, recién me decías lo de los nombres de los dinosaurios Por ejemplo, mi sobrino de 4 años Se aprende y sabe nombres de dinosaurios Que en dos vidas no los voy a aprender No los voy a identificar No sé cuáles son vegetarianos Cuáles son carnívoros De explicaciones que me da Y es cierto, ingresa Entra todo esto, ¿no? Entra la emotividad La forma en que te lo enseñan Obviamente, además del interés que pueda llegar a tener en algo Claro, totalmente Y te digo más Muchos estudios han reforzado la idea De que ya la inteligencia Como la concebíamos antes O el coeficiente intelectual Ya no predice el futuro de una persona Su bienestar, su desarrollo profesional Aquella persona que es asertiva Que es inteligente emocionalmente Es la gente que consigue y logra el bienestar Claro Es muy interesante Primero el propio y después el que transmite Está directamente relacionado con eso, ¿no? Esto es otra cosa aquí Es el propio Lo que pasa es que... Si vos no tenés bienestar No tenés posibilidad de producir bienestar Es así, estoy de acuerdo Pero el propio se logra desde la casa Desde los padres Si los padres tienen la habilidad de validar nuestras emociones Contenernos, darnos confianza Y enseñar a encauzarnos Cómo expresar esa emoción Hoy en día los papás Trabajan todo el día Viene el niño de 8 horas de escolaridad Y se frustra si no tiene 2 horas de tablet Y el papá cansado No tolera esa frustración No tolera esa emoción Y enseguida le da o quiere cambiar En lugar de enseñarle La vida tiene sufrimientos Tiene frustración Es parte de la vida Y hay cosas que no va a tener siempre Cuando él los desea o lo quiera ¿Y qué otra cosa se puede hacer? Y esa es función de los padres Si esa parte no está primero Es muy difícil que después El niño lo pueda adquirir Para poder volcarlo en lo social De los padres y los abuelos Yo estoy viviendo Sí, yo estoy viviendo la etapa de abuelo Y trabajo con mi nieto Porque los padres están en esa situación Totalmente Pero he fabricado un vínculo con ese nieto Por esto Porque es mi rol Porque tiene mucho que ver Tengo tiempo Y el tiempo se prende Y aparte yo le ofrezco otra visión del mundo Otra cosa O sea, un detalle Yo lo llevo a pasear Y empecé a llevarlo a pasear Y tomé un café en el Sorocabana Al lado de Salsano Y le conté a él la historia de Salsano Y el tipo hoy tiene 6 años Te cuenta Y se metió con la vida de Salsano Porque tuve que mostrar una foto De Salsano vivo Y mi nieto está inducido a un mundo Que no Que sus padres No se lo iban a contar Y que él lo iba a vivenciar Y que es otro mundo De aprendizaje Claro, algo nuevo que ha incorporado Y que realmente es algo así Que viene directamente ligado a la emoción Ahí está clarísimo Como él guardó tu nieto En su memoria Ese momento a fuego Por la emoción Y la parte de la fantasía De la estatua Del amigo Claro Ahora ¿Cómo llevar esto a la educación? ¿Cómo volcarlo al sistema educativo? Y cuando hablamos del sistema educativo Estamos hablando desde jardines de infantes Hasta el último año Del secundario Universidad también Digo ¿Cómo empezar a implementarlo Cuando en realidad Si estamos atrasados Estamos atrasados En muchas cosas también, ¿no? El desafío es grande Las posibilidades son muchas Y tiene que ver siempre con el adulto Esto es algo que Tenemos los adultos Y vamos allá del 12 Eso que quizás no tuvimos Cuando éramos chicos Porque nuestros padres Tuvieron otra historia Y nuestra realidad fue otra Si nosotros decidimos Podemos cambiar Podemos transformarnos Yo soy un ejemplo de ello Contadora Estructurada Controladora No podía vincularme Con la gente Con la mirada No sabía abrazar Y luego Cuando empezás a ver Porque tus vínculos Son los que te empiezan a mostrar Que empiezan a lesionarse La relación con tus hijos La relación con amistades Con la gente Que trabaja con vos En las organizaciones Es cuando vos empezás a decir ¿Y qué me está pasando a mí? Y ese es el primer paso ¿Qué tengo que hacer yo? Porque siempre está Mirarme yo como adulto ¿Qué puedo hacer yo Que esté en mis manos Para generar esa transformación? Y cuando yo lo empiezo a ver Empiezo La primera etapa De la inteligencia emocional El primer paso Que es autoconocimiento Lo primero No podés arrancar De hablar de inteligencia emocional Si no hay autoconocimiento Autoconocimiento ¿Qué me está pasando a mí? Mirarme hacia adentro Luego después Que te reconoces Que pude reconocer Hablando de mí Como adulto Como educadora Y mucho más Que pude ver Que a mí la emoción Todos tenemos un repertorio emocional El aprendido El más fácil que te sale En mi caso El enojo ¿Y qué hay detrás del enojo? Primero tuve que reconocer Que había enojo Después que lo reconoce ¿Qué hay detrás del enojo? Detrás del enojo Generalmente hay tristeza Y hay miedo Lo que pasa que Socialmente Yo La mujer Super poderosa Que no puede mostrar Su vulnerabilidad Y que muestra Que todo lo sabe Que todo lo puede La tristeza no la podía mostrar El miedo mucho menos Entonces salí el enojo Pero cuando vos tenés autoconocimiento Y pude empezar a ver todo eso Pude empezar en el segundo componente Claro, empezás a identificarlo primero Para poder después identificar Esa emoción en el otro Lo que genera El acto de uno en el otro En el otro Y ver cuánto impacto genero Y porque todos vienen Hablan de ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo puedo hacer para mis alumnos? No, no, no Primero empezás a mirarte vos Mirate hacia adentro Los padres ¿Qué hay que hacer con mis hijos? Vos Cuando vos te conoces Después aprendés a gestionarlos No es a controlarlas Porque las emociones no se controlan Pero sí se gestionan Claro Aprendés a gestionarlas Administrarlas mejor Administrarlas mejor Y luego de eso Podés ver en los otros Y podés generar Un clima emocional en el aula Que seguramente ella Sabrá mucho más Cómo hacerlo Pero bueno Ya empiezan a haber Otras posibilidades Pero el primer punto Es mirarse hacia adentro Ser Animarse a Sacarlo afuera Animarse a encontrar ¿No? También digo De eso se trata ¿Emily? Cada vez que hablaba De pensarse Me lo mismo Pienso en las generaciones Que vienen del psicoanálisis De psicoanalizarse Tanto tiempo A veces con resultados A veces no O con otro tipo de terapias Que era como lo que antes Se relacionaba O se podía decir Como un proceso De aprendizaje O de autoconocimiento Ahora el ontológico Está ganando espacio Y confío plenamente En esto Porque está demostrado Que funciona No solamente que funciona Sino que te da Una mejor calidad de vida Que es lo principal Porque digamos Vamos a convivir Con este cuerpo Hasta que La vida termine Entonces tratar de pasarla Lo mejor posible Ahora yo pienso Las generaciones Que están en el proceso De trabajo De logística Y de producción diaria Con horas De trabajo Intensos Que lugar Tiene eso O como hacemos Para darnos el tiempo Para espaciar Esta búsqueda Que no es Un día agarro Bajo un tutorial Y digo Ah listo Bueno yo soy La del enojo Entonces tengo que abrazar Y voy y salvo Y voy a hablar Funciona así Hay un proceso Hay que aprender Hay que hablar Entonces los líderes Hay tiempo Hay proceso de tiempo Hay que tener paciencia Esto es entrenamiento Esto es como querer Pilotear un avión Sin horas de vuelo Como querer aprender A andar en bicicleta Sin pedalear Que por leer un libro Esto es Pero debería empezar Como de los líderes Digo los líderes De la casa Los líderes De la escuela Los líderes Del trabajo Que ellos tengan Muy en claro esto Para poder Porque yo Me hago el espiritual Y la ontológica En el trabajo Y digo no Porque en este momento Hoy tengo un día Que no estoy productiva Entonces no trabajo No creo que me digan No bueno Tómate el día Yo digo que De vuelta uno Y todos Todos somos líderes De alguna forma Lideramos algo En el mínimo De los casos Lideramos nuestra vida O sea que El liderazgo Está siempre Y siempre digo ¿Qué podés hacer vos Para que esto cambie? No porque Los alumnos Hoy ¿Qué podés hacer vos Para que tu vínculo Con el alumno Sea otro? O sea es la mirada ¿Cómo mirás? ¿Cómo mirás? Y cómo identificás También Y cómo llevarlo al aula Que también es algo De lo que vamos a hablar En el próximo bloque Vamos a hacer un corte Está interesante el tema Neurociencia Aplicado a la educación ¿Cuáles son los aportes De la neurociencia A la educación? ¿De qué manera esto Puede ser capitalizado Por la educación además? Y lograr esto mínimo Con ejemplos Que vamos dando El ejemplo de Salsano Que ahora este Es el ejemplo De los dinosaurios En los niños ¿Cómo lo aprenden? ¿Y por qué lo aprenden Cuando les falta Tal vez un montón De conocimiento En otro tipo de cosas? Bueno Tiene que ver Con las emociones Y con lo que se genera A la hora Tanto de aprender Como de enseñar Corte y ya venimos A esto que voy a decir Lo es tan mire And I already told you, I'm here to stay Hell or high water, I'll find a way And I won't give up, but don't give me And I'll do it now